Hola, mi nombre es Elia Sofía Chavarria Sagastume, soy estudiante de cuarto año de la carrera de arquitectura. Yo realicé mis prácticas profesionales en el colegio St. Mary. Mi proceso para aplicar empezó cuando recibí un correo de parte del departamento de desarrollo profesional de la universidad en donde exponía la convocatoria por parte del colegio. Yo envié mi currículum y a la semana siguiente recibí un correo de respuesta diciéndome que había clasificado entre los estudiantes que habían quedado para ir a dar una entrevista al colegio. Una semana más tarde recibí un correo por parte del colegio diciéndome que había clasificado para realizar mis prácticas profesionales con ellos. Yo me desempeñé en el área de operaciones y servicios generales donde estuve como mentor al arquitecto Sergio Romero. En esa área desarrollé diversas actividades tales como actualización de planos del colegio, planos de pintura para la aula del área de preescolar y otras actividades administrativas tales como elaboración de inventarios semanales, mensuales y el recibimiento de proveedores. Esta experiencia fue muy enriquecedora puesto que me permitió poner en práctica mis conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro años que llevo en la carrera. Aparte me permitió crecer profesional y personalmente. Hola, mi nombre es Ashley Montalbán Reyes, estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho acá en UNICA. El día de hoy les quiero comentar mi experiencia y oportunidades que se me fue ofrecido al realizar mis pasantías en la Defensoría Pública al ser parte de UNICA. Otro de los beneficios que nos ofrece al ser estudiante de UNICA es que nos brindan un formato de hoja de vida el cual nos facilita y orienta al considerar los elementos más importantes profesionalmente. Parte de los requisitos que debimos cumplir para realizar nuestras pasantías en la Defensoría Pública era tener el 85% o más en nuestras calificaciones académicas. Seguido de esto, ellos verificaron nuestros documentos correspondientes con nuestra hoja de vida. La universidad nos dio el acompañamiento y apoyo necesario para realizarla de una forma profesional. Luego de ser una de las clasificadas, se procedió a la ubicación de la especialización, que en mi caso fue en Derecho Penal. Ellos tomaban en cuenta todo el perfil académico y profesional de cada uno de nosotros. Esta experiencia fue muy enriquecedora al tener la oportunidad de conocer casos reales. Al momento de presentarse una duda, mi tutor asignada me daba la oportunidad de tener conceptos claros de estos casos. De igual modo, en mi formación como abogada logré aplicar los conceptos adquiridos en los años de la carrera, tener un mayor conocimiento de nuestras leyes y conocer el manejo administrativo del poder judicial. Hola, mi nombre es María Roberta Velázquez García. Soy egresada de la carrera de Administración de Empresas. Inicié mi proceso de pasantía a partir del tercer año, cuando recibimos la visita de la Oficina de Desarrollo Profesional. La licenciada Alanta Licardosa nos explicó que este es un requisito muy importante para nuestra graduación. Durante este proceso apliqué a varias entrevistas, entre ellas Chamorro Industrial, Hospital Vivian Pella y Sabana International School, donde realicé mis pasantías y actualmente estoy trabajando. Como parte del acompañamiento de UNICA y Sabana International School, se realizaron las evaluaciones establecidas en el reglamento de pasantías. Realizar pasantías me preparó personal y profesionalmente para el mundo laboral, llevando a la práctica los conocimientos adquiridos desde antes de culminar mi carrera.